El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mí es un orgullo ser parte De la familia Crecer La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú? ¿Qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? La Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Un juez penal acogió la petición de la Fiscalía Seccional Y envió a la cárcel a un hombre de 56 años Quien no aceptó los cargos imputados Como presunto autor responsable Del delito de acceso carnal violento abusivo Con menor de 14 años De acuerdo con las primeras indagaciones El procesado presuntamente abusó Durante un año De sus dos hijas de 7 y 11 años de edad La situación fue conocida Luego de la jornada realizada por la Fiscalía Con apoyo de la Policía Nacional Contra el abuso sexual infantil En el centro del Valle Un equipo de investigadores Estableció contacto con las hermanas Quienes indicaron que desde hacía varios meses El hombre las manipulaba en sus partes íntimas Y las amenazaba de muerte Para que no contaran nada La versión de las menores Fue confirmada mediante los exámenes Realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal Pues se evidenciaron el abuso sexual Que padecieron Por su parte El indiciado había grabado un video Con anterioridad Indicando que es inocente De todas las acusaciones Que se le han hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!